hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en méxico el cpm puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un cpm superior a los 13 dólares es decir en este canal youtube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas yo lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido que tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como podemos apreciar el buen salvadoreño al día de hoy tiene 20 mil 900 suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a ver cuáles son sus cinco vídeos más recientes el primero de ellos lo subieron hace 13 horas y ya tiene más de 2000 visualizaciones el segundo hace 16 horas con más de 1800 el tercero hace 23 horas con más de 1400 visualizaciones el cuarto hace un día con más de 400 visualizaciones el cuarto hace un día con más de 3100 y su quinto vídeo más reciente hace un día con más de 3000 visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno su primer vídeo lo subieron hace dos años y ya tiene más de 900 visualizaciones el segundo con más de 272 el tercero con más de 272 680 el cuarto con más de 530 y su quinto vídeo con más de 200 visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos este canal tiene en promedio dos años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares el más popular tiene más de 79 mil 400 visualizaciones el segundo con más de 62 mil el tercero con ya casi 60 mil el cuarto con más de 40 45 mil y su quinto video más popular con más de 45 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que ha venido de menos a más y que al día de hoy es un canal bastante estable vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play en relación a este canal de manera general por ejemplo nos dice que el buen salvadoreño al día de hoy tiene en total 1.011 vídeos 20 mil 900 suscriptores más de 6.7 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en el salvador que es de tipo gente y que se creó el 11 de marzo del 2020 que se encuentra en el ranking 423 en el salvador y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 200% versus el mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 900 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 125.7% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera las 676 mil visualizaciones vamos a tomar como dato base este último valor para hacer el cálculo recordando que es así como nos paga youtube es decir con base en el número de visualizaciones mensuales este dato lo vamos a dividir primeramente entre 1000 recordando que es así como youtube nos paga el cpm y nos da un total de 676 este dato lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se esté monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 338 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde los 3 dólares por cada 1000 visualizaciones aunque recuerden el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno también tomando en consideración la información que les mostré al inicio del vídeo donde les compartí de que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm de mi canal principal es superior a los 8 dólares por cada 1000 visualizaciones monetizadas mientras que en mi canal secundario es superior a los 13 dólares por cada 1000 sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por 3 dólares y nos da un total de 10 mil 14 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 676 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar con este número de visualizaciones mensuales sería 169 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 2700 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 20 mil 587 obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para youtube espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes ya sea bien en pesos o bien en dólares aunque recuerden que el caso de la el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo